Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a dentro la vende paellera. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! que traigo pañita. Estuvimos con el manchado, con el manchado y con la pañita. El cocinero nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pañita. Me cobró el tío la pañita. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos, hasta hoy. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. Me mandó. Cualquiera estaba ahorita de la pañera. Algo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. En el petróleo. En el petróleo. Y ya no traba el mal a la cocina. Ya borré sin la cocina. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me aburraba y el dinero me... De lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, yo aburrecí la playa. Ay, ay. Ay, es muy raro, dos. Ya está Jesús, no es para tanto Así yo no quiero arroz Yo no quiero arroz ni en chino Vamos ¡Suscríbete!